Buenas tardes, doña Esther. Siéntese, por favor. Es usted, doña Esther Raya. Sí, así es. Los demás datos que constan en su carné están actualizados, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Ha estado usted alguna vez procesada o investigada en alguna causa penal? Hasta ahora mismo no, pero desde hace un mes y medio sé que tengo conocimiento que un sindicato de policía quiere presentar una querella junto yo, bueno, nueve personas que estábamos en el Instituto Pau Claris y creo que Fiscalía se ha adherido. ¿Pero tiene idea de que se va a presentar o a usted le han llamado ya? Está la voluntad y mi abogada ha presentado un recurso de apelación. Vale, bueno, pues además se refiere a estos hechos, a su paso por el lugar de votación. Sí. Bueno, ya sabe usted que eso le confiere a usted un estatus especial. Usted, como es testigo y aquí tiene que jurar decir la verdad y, sin embargo, en el proceso principal tiene derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, le tengo que hacer la advertencia de que si usted cree que alguna de las preguntas que le formula cualquiera de las defensas o que le puede formular el fiscal o las acusaciones puede perjudicar su estrategia de defensa, usted la rechaza. Simplemente dice no quiero contestar a esa pregunta. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, pues ¿tiene usted alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? No, ninguno. Ninguno. Ya sabe que está obligada con el matiz que yo le he dicho respecto de aquello que responda a decir verdad. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Pues ahora responda, por favor, a las preguntas del letrado señor Solá, que le va a hacer unas preguntas y que es el abogado del señor Cusart, que le ha propuesto como testigo. Bueno, venía al tribunal. Buenas tardes, señora Raya. ¿Nos puede decir qué profesión tiene usted? Soy diseñadora gráfica. ¿El día 1 de octubre acudió a usted a algún centro de votación? Sí, al Instituto Pau Claris. ¿Fue sola o fue con alguien? Fui sola. ¿Y a qué hora fue ese centro de votación? Fui por la noche anterior. ¿Recuerda usted a qué hora? Sobre las 11 de la noche. ¿Y qué encontró en ese centro de votación cuando llegó? Pues había mucha gente, había un ambiente festivo, había gente del barrio, del vecindario, también había mucha gente joven. Vamos a ver, antes de decidir acudir allí, ¿tenía usted conocimiento de que el Tribunal Constitucional había suspendido la ley del referéndum y el decreto de convocatoria al referéndum del 1 de octubre? Bueno, sé que en los últimos días de septiembre sí que se comentó por los medios, pero yo no sabía si estaba suspendido o no. En ese centro de votación, cuando usted estaba, ¿hubo algún tipo de intervención policial? Sí, se personó Policía Nacional, los antidisturbios. ¿Y estaba usted en ese momento en el colegio? Sí, en el momento que irrumpieron. Yo estaba en la escalera del Pau Claris y estaba haciendo cola, me disponía a votar. Y ante la presencia de los agentes de la Policía Nacional, ¿cuál fue la reacción de usted misma y de la gente que estaba allí intentando votar? Pues la gente, cuando nos percatamos que ya estaban ahí las fuerzas policiales, la gente se empezó a sentar y nos sentábamos donde estábamos. Y yo estaba en la escalera y nos sentábamos ahí. Y estando sentada en la escalera, ¿pudo observar usted qué parte de la operación policial anterior a la llegada de los agentes a la escalera pudo observar desde allí? ¿Perdón? Que desde ese sitio en la escalera donde usted dice que se sentó, ¿qué vio usted de la actuación policial hasta que los agentes llegaron a la escalera? Bueno, vi que la gente estaba sentada, que la gente miraba hacia el otro lado y que empezaron a agarrar gente. Y la empezaban a arrastrar y a tirar de la gente que estaba sentada en el patio del Pau Claris. Porque esta escalera que usted refiere es una escalera que arranca en la puerta del patio. ¿Había gente sentada también fuera en el patio delante de…? Sí, sí, sí. Había mucha gente porque había mucha gente. Estamos todos haciendo cola para votar y había mucha gente en la escuela, tanto en la escalera como en el patio. Y una vez quedó despejado por esta acción policial, la gente estaba sentada en el patio ante la puerta que daba a pie esa escalera. Explíquenos lo que usted pudo observar y cuál fue la actuación. Lo que pude observar es que la gente empezó a gritar chillidos porque la policía empezó a arrancar a gente, pero de muy mala manera. No nos dijeron nada. Se empezaron a arrancar gente, daban patadas, con la defensa también la utilizaban. Vi cómo agarraban del pelo a mujeres. Como que los sacaban de ahí violentamente hasta que se presentaron justo en el pie de la escalera. ¿Usted en qué tramo de escalera estaba? ¿El tramo inferior, tramo medio, tramo superior? Estaba en el tramo medio superior. Ya estaba a pocos peldaños del rellano donde estaban las urnas. Y nos ha dicho usted que fueron sacando a la gente hasta el pie de la escalera. A partir de ahí, hasta que llegaron a usted, ¿qué pasó? Pues cuando pudieron quitar toda la gente del que estaba sentada en el patio, había como una docena de agentes y se pusieron delante de la escalera sin mediar palabra ni nada, sin decir nada. Sé que entre ellos comentaban cosas, pero no sabíamos lo que iban a hacer. Y de repente alguien dio la orden y empezaron a subir justo por el tramo de escalera donde yo me encontraba en aquel momento. Y cuando ya tiene a los agentes delante, explíquenos lo que pasó. Sí, lo que vi es que empezaron de forma muy agresiva. La gente estábamos ahí sentados de forma pacífica, de forma calmada. Y empezaron a arrancar a la gente, a bofetear a la gente. Y la iban sacando arrastradas del patio, de muy malas maneras, sin mediar palabra. Eso es lo que más me inquietó, si lo hubieran dicho, pero no dijeron absolutamente nada. Empezaron, iban, creo que tenían órdenes de limpiar el paso, entonces tenían prisa. Y yo vi como delante mío había un chico que un policía lo agarró con los guantes y otro sin guantes le pegaba puñetazos en la cabeza. Cuando llegaron a mi altura, los agentes estaban visiblemente cansados por el esfuerzo que habían hecho de arrastrar, de pegar de toda la gente que había en el patio. Cuando llegaron a mi altura, aquí me agarraron por una pierna y me soltaron. Y a partir de aquí, el resto de gente la empezaron a tirar por las escaleras. ¿Y a usted de qué forma la desalojaron? ¿Usted resultó desalojada de esta manera, estirándola de pierna? Sí, yo estoy sentada en la escalera, viene un agente, me quedé paralizada. Entonces, otro agente un poco más abajo me agarró de la pierna y me lanzó, de muy malas maneras. Luego había otro agente un poco más abajo que puso la pierna como una zancadilla, pero no me alcanzó. Pero había la voluntad de hacer daño. Y luego te agarraban y ya te zarandeaban y ya te tiraban fuera en el patio. En esta maniobra que le hizo la policía para sacarla de allí y sacarla al patio, ¿perdió usted algún efecto personal? Sí, justo cuando estaba sentada en la escalera, vinieron y entonces me tiraron la bolsa, me tiraron el móvil con el que estaba grabando y luego nos tiraron a nosotros el móvil. Tengo que decir que no lo recuperé y sé que está en manos de la policía porque tengo indicios que se han conectado desde una población del sur de Andalucía. Y en mi móvil personal se me han borrado fotos y vídeos, se me han borrado conversaciones de WhatsApp. Así que yo tengo pruebas, indicios de que el móvil lo tiene actualmente el cuerpo de policía. Respecto de la agresión y las lesiones que sufrió usted en este episodio que nos ha relatado, interpuso usted denuncia. Sí. Ha sido reconocida por el médico forense del juzgado de Barcelona. Sí. Y por el otro episodio que nos ha relatado de la desaparición de su móvil y la certeza de que está siendo utilizado, también ha puesto denuncia. También. ¿Se sigue en actuaciones, por eso también en otro juzgado de Barcelona? Ahora mismo lo desconozco. Pues muchas gracias por su testimonio y unas más preguntas. Muchas gracias. Ahora, si está amable, responde a las preguntas que le va a formular el fiscal. Con la venia, excelentísimo señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ve usted cómo llegaban las urnas, puesto que estuvo desde la noche anterior? Vi como las urnas en sí no las vi. Vi como a primera hora de la mañana se hizo un corrillo de gente y vi una persona corriendo con una bolsa de plástico gris. Eso es lo que vi, que supuse que eran las urnas. Sí. Los policías, cuando llegaron, leyeron el auto de 27 de septiembre de la magistrada del Tribunal Superior. ¿Dijeron que acudían por orden judicial? No, no, no. En ningún momento dijeron ninguna palabra. Eso para mí fue lo más inquietante. No dijeron ni que tenían un orden judicial, nada. Fue el silencio absoluto. Enseguida empezaron a actuar violentamente. Ha dicho usted que tuvieron que limpiar el paso. ¿Eso significa que el acceso al colegio estaba imposibilitado por la gente que había allí? Había un gran volumen de gente que queríamos ir a votar y justo en el momento la gente que quería ir a votar estábamos haciendo cola en ese tramo de escalera y había mucha gente. Sí. ¿Y esa es la gente que sacaba, que dice usted que arrastraba a la policía? Sí, 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 sí. Para llegar a acceso la policía la sacó. ¿Tuvo que fracturar la puerta a la policía para entrar al colegio? Lo desconozco. Sí. Ninguna pregunta más. Excelentísimo señor. Muchísimas gracias. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, con la venia. Excelentísimo presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice usted que estaba dentro del colegio. ¿Usted escuchaba lo que ocurría fuera del colegio? Sí. Desde mi posición en la escalera no sabía, sabía que había irrumpido la policía porque la gente miraba hacia ese lado y empecé a escuchar los gritos. Y sí, tuve, desde mi visión podía ver cómo estaban sacando a la gente y cómo pegaban a la gente de forma totalmente desproporcionada. Muy bien. ¿Usted pudo ver si la policía precisamente al llegar se dirigía a alguien de los que estaban fuera? No lo pude ver. O sea, usted no pudo ver si la policía al llegar habló con alguien. No, no lo puede ver. Bien. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta. Gracias. Pues nada, doña Esther, ya hemos terminado. Ya le dan el carnet de identidad y se puede sumar. ¿Puedo permanecer en la sala? Sí, sí, por supuesto. Si hay sitio, ahora pida la indica. Muchas gracias. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Gracias.